El jugador tido de esta jornada, el hombre que metió tres goles, se lleva el balón de paso, Chico Da Costa. Chico, qué partido el que se dio en los primeros minutos. Madrugaste, diríamos, en el minuto cuatro, el primer tanto. Buen partido de tu persona, ¿eh? No solo mío, creo que de todos. Todos, vinieron con una línea de cinco muy cerrado y nos propusimos a movernos de la mitad para adelante para generar espacio. Y qué bueno que el gol salió temprano, ¿no? Eso cambia un poco las emociones del partido, generamos más confianza, los espacios se abren, ¿no? Entonces, nada, contento por mí, pero contento por el partido que hicimos colectivamente. Bueno, se aseguró ya la clasificación a la siguiente instancia en esta Copa. ¿Cuándo fue la última vez que marcaste tres goles así? No, ese es mi primer hit-trick. Yo ahí jugaba, lo que he pasado jugaba con Patito también, que ni yo ni él habíamos hecho un partido que hizo dos goles y nos dejaron con que patear el penal. Pero nada, yo siempre digo también que uno como delantero sí es muy importante hacer los goles, porque al final terminamos la jugada nosotros, pero también tenemos que saber jugar apoyado y generar espacio y sacrificarnos por el equipo, ¿no? Pero bueno, muy contento por los tres goles, sí. Bueno, Chico, eres el jugador tío de la jornada. Felicidades, ¿ah? Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.